muy buenos días pues aquí seguimos con el nuevo vídeo pues gracias a ustedes por seguirnos acompañando como ustedes pueden ver en el primer vídeo estaba acompañado de samuel estamos situados en otro lugar pues hoy me encuentro aquí con caro y mariela pues nos hemos trasladado hacia otro lugar de aquí de cerca de nuestro caserillo para seguir demostrando un poquito de lo que se vive aquí en el salvador pues aquí tenemos a marielita quien le da la bienvenida a ustedes ahorita y exactamente pues muy bien bienvenido a todos esos lindos amigos suscriptores que ya comenzaron a ver este lindo vídeo pues agradecerle por acompañarnos y decirle pues que le vamos a venir a mostrar aquí estamos en lo que es en una cañera está chiquita pues también también nos hacemos acompañar de caro hoy en este día y es darle la bienvenida a los amigos suscriptores a un nuevo vídeo aquí y pues mostrarle un poco más de lo que es nuestro bello país el salvador así es pues si tenemos camarógrafos nuevos también así que con ustedes allí el camarógrafo hola no pues como en el primer vídeo en un camarógrafo hoy anda otro camarógrafo y como allá arriba le mostramos que si había llovido para certificarlo y para que si vean que era cierto pues aquí aquí hay este las evidencias que sí sí ha llovido y por cierto fue un aguaje bien fuerte porque estuvo tan rica esa noche estuvo lloviendo bastante recio y pues porque antes de que llovieran esta calle estaba pero llenísima de polvo como si no la había visto en ese entonces y aquí aquí pasamos pasamos nosotras no porque yo como dije antes de que lloviera esta calle dijo usted estaba llena de polvo así igual a la de nuestro lugar no pero antes de que usted viera no antes de que lloviera no antes de que lloviera que caiera la lluvia pues esto estaba lleno de polvo el cual ahora pues se ha transformado en lodo como pueden ver aquí alrededor alrededor pues estas cañeras con esta agua van a seguir creciendo más y también la hierba nace porque hay bastante semillas de monte de hierba de cualquier tipo de pues estas cañeras más antes las riegan pero en verano los cultivos que hayan en verano bueno bien a ver esta recogiendo muy necesario esta recogiendo y empiezo a llover el bicho yo me hago una pregunta y ya habrán conocido la voz ahi detrás de camara porque yo se no se no se no se pero no lo saben bien yo como no van a conocer esa voz chillona me acuerdo de algo que por alli me dijeron que tengo una voz chillona pero no se a que se refiere pero bien que me parezco a un tía de ella asi que saludos a la sobrina a saludos tío a la sobrina me da mi tía asi que muchos saluditos no hombre yo tengo una inquietud pues no se pero como dije que es mejor estar ignorante un ratito que no para siempre ajá verdad que estas cañas cuando la vuelan ya no la vuelven a sembrar no que ellas son las retoñas no la vuelven a sembrar algunas si cuando o sea la vuelven a sembrar cuando cambian variedad cuando cambian la clase ajá pero la la mayoría este retoña porque aqui no me van a para que vean que no les miento porque ya despues a mi andan diciendo ah si no les miento es el inquietud que yo tengo pero ahi se mira que asi pero ahi estan los cojollos viejos donde cortaron donde estuvimos cortando la caña eh porque podemos ver aqui si pero miren alla esta pelombe ahi si hay que sembrar hay que sembrar como dice el rehenne algunas se vuelven a sembrar y 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 algunas se vuelven a sembrar retoñas porque yo he visto asi que andan sembrar y he visto partes tambien que no que solo la vuelan mira aqui se han hecho unas grandes lagunas cuando empiezan a caer estos aguajes donde uno ha chateado paralel empiezan a resueñar todos los montes si y ya va a salir el chilolito la mata del oroco los orocos chinolos que dice si vamos a la manglera muchachar unos cuantos punches fuera bueno miren aqui pe uy cuidado miren aqui como esta de ah vamos a ver aqui este como le podemos decir canal un canal de agua canal pero ese canal no estaba este nos vemos que le vaya bien no estaba tan lleno de agua como esta hoy decirle a los amigos suscriptores que nos estan viendo que aqui para abajo se encuentra lo que es la manglera la linea de arboles que se ve alla detras es la manglera y justamente este señor va para la manglera es un punchero profesional osea que lo que significa que somos colegas para punchar ahi va y este paro y este paro ahi le estaba diciendo yo a los amigos suscriptores que ahi va un punchero profesional es un colega mio el 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 viene si rene se llama el viene casi a como uno ocho kilómetros de aqui para arriba si esta este para para ubicar ahi mas a los amigos suscriptores el viene de donde la mia soy la para arriba como un kilómetro y medio mas para arriba podemos decir para aqui para abajo hay como unos jejejeje aqui no quizas hay mas que mire la linea la linea de los arboles de la manglera pelita se ve si o si pongamole 5 kilómetros y 8 para arriba esta recorriendo una cantidad de 13 kilómetros a pie a pie pero estos señores casi todos los dias baja casi todos los dias osea que el trabajo de el el trabajo de el es eso este caro dice que aqui que vive un lagarto si vive alla en el tubo de arriba osea que si si pero este lagarto sera que lo han venido a tirar aqui o aqui nacio no estos suben de abajo este canal llega hasta alla al sanjón podemos decir alla a la orilla de la manglera si este conecta para alla al rillo si ah pues fue a ver que que alli subio temprano subio tiernito jajaja jajaja no para llegar luego tenia que venir pequeña la confusión jajaja pero este palo de papaturro pero es que maria este palo de papaturro es este no es de la clase que hay allá arriba es allá arriba verdad yo nunca habia visto uno porque porque todas estas estas ramas son es un solo palo es un solo ya es bastante antiguo es grandisimo el palo es bien grande ajá porque la hoja es mas ancha tambien si es mas ancha y echa una fruta distinta este lo da este el cablote el cablote el cablote nosotros elegimos chicharrón echa va y este este si se come este papaturro este papaturro fíjense muchachos echa una fruta bien distinta al al papaturro que nosotros conocemos el de arriba este quizás es la fruta que venden si de este el que lo venden es una ajá pero riquisima es yo un dia vi con olga que estaban vendiendo esto volado y la olga me dijo que es y yo le dije mía de papaturra pero no nos tiene ahorita no nos tiene no nos tiene lastima que no podemos encontrar un lugar aqui para pasarnos para cruzarnos el canal para poder para haberle mostrado ya a los amigos suscriptores el mas para abajo mas para abajo vamos a seguir caminando con y decirle a los amigos suscriptores que andamos acompañando a don ramon en este recorrido ayer algunos amigos me decían que porque yo allá donde hago milpan no lo hacemos con tractor el motivo de que allá el motivo de que allá hay muchas muchas piedras y pues no se puede pasar el tractor no se puede no se puede en cambio aquí aquí si hace el arado el arado se puede porque el tractor es una cosa y el arado es otra antes me cuenta mi papa mi papa me cuenta que seleccionaban los terrenos para arar porque no cualquier terreno este esta acto para porque antes araban con un palo como como aquí donde están ustedes ve así y el palo tenía una punta y esa punta se iba enterrando y los bueyes la iban jalando adelante entonces ellos no podían irse a meter a cualquier terreno a arar porque porque no resistía el palo ajá si pero así como aquí como aquí es la pura tiernita aquí ya no hay no hombre aquí aquí no hay piedras bastante vaya incluso miren cipotes las partes donde no han nacido va a nacer si donde no han nacido no quiere decir que vuelvan a sembrar sino que es igual miren ahí está retoñado con lo de la lluvia creo que va a llegar bastante si es que como el detalle y recuerden ustedes ahí que ah es que cuando es por primera vez si lo siembran recuerden ustedes allí ya había visto yo recuerden ustedes allí que que pues esto pues pasa por el fuego pues lo queman primero antes de lo queman antes de cortarle entonces es normal que que se que alguna alguna algunas plantas algunas algunos pies les vamos a llamar así queden secos por ejemplo este como pueden ver no ha retoñado y yo creo que ya no lo va a hacer porque porque si ven todos los troncos están bien secos están secos ajá mira aquel ya tiene uno el de la par si miren el de la par si miren ya tiene y ya eso pues es suficiente para para plantarse si como pueden ver a este a este surco no les va muy bien porque ven nada hasta allá no se ve nada miren ni un collojo ajá pero solo esta parte aquí mira porque si vos ves más para allá está bien verdecita está bien verdecita a ver que será puede hacer que haya piedra abajo y la piedra cuando se calienta con el juego hace un contacto más fuerte hace un vapor más fuerte y donde tiende a secarse se caliente de un solo ajá estos lugares estos lugares casi todos si este casi todo si todos están así miren aquí han de ver han de ver antiguidades enterradas ve que antiguidades es una teja este no este es una boca de como de algún cántaro de jarro de algún jarro o algo aquí tiene la división ve ahí está miren los pajaritos si es bonito como cantan los pajaritos vamos a ver que hayamos donde pasarlos allá vamos a bajar entonces y aquí hay unos pajaritos que allá por donde nosotros no se oyen uno tan solo abejo y yo uno porque mi abuelita vive aquí por el mango ajá y allí se oían y uno tan solo abejo y allá por donde nosotros un pajarito así pero si están tan bonitos así como aquí son otras clases de pájaros a ver el garrobo es un lugar mas solo ahí está es un lugar mas fresco que allá arriba ahí está el garrobo ahí está el garrobo espérense maria que es ya vale ese garrobo ese garrobo aquí lo conocemos como el garrobo el chorchudo por el motivo que tiene grande la chorcha acercatele mas no se va se va se va no yo lo voy a pisar ahorita pero al menos si se va lo van a ver ahí correr los amigos suscriptores dale dale no mires abajo donde está el garrobo pe dale dale que tranquilo niño que tranquilice niño que aquí no andamos por eso decía que aquí la caro iba a espantar para que lo vieran correr la caro quería que lo vieran correr está caro los arriba y el animalito que dicen ustedes es mas bonito el verano o el invierno hay don Ramon las dos cosas porque el invierno el invierno para mi es una época tan chulada porque cualquier cosita porque ajá si yo salgo a la montaña yo llevo chilolo, llevo obleros, llevo cojoyos de loroco cualquier cosa cualquier cosa yo llevo para comer pero igual de mucho tiempo la lluvia también afecta también si si es que todo es bueno todo es bueno pero con moderación porque a veces uno cuando esta mucho lloviendo dice ya no llueva y cuando no llueve pues si ni un par de zapatos tienen secos a veces uno así es así que agradecemos a todos los amigos que están allí pendientes de nuestros videos y pues decirles que nosotros vamos a volver con otros pues tal vez no con ustedes ni en este mismo lugar pero que estén pendientes allí porque vamos a recorrer otras partes así que saluditos y bendiciones a ustedes que han estado pendientes y decirles pues que nos vemos hasta el próximo al próximo